Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y hoy os traigo un nuevo episodio de Spiro el Dragón. Bueno, primero que sepáis que he hecho un truqui para tener 99 vidas, porque como soy tan manca no hago más que perderlas. Y también pierdo mucho tiempo en conseguir más vidas, y tiempo es lo que no tengo. Así que bueno, he hecho eso. Entramos en Cumbre de Brujos. Y no sé qué nos vamos a encontrar aquí. A ver, vamos poco a poco. Uy, uy el grandullón. Vale. A ver, lo primero, tenemos dos huevos. 500 joyas y 3 dragones. Bueno. ¡Ay! ¡Puntería! Vale. Se me va a morir Sparks. O sea, acabamos de empezar y ya se me va a morir Sparks. Ya sé cómo llego. Bueno, ya lo pensaré. ¡No! ¡No puede ser! Me van a matar. A ver... Vamos aquí, rápido. No, no, no. No me matéis. A ver, por aquí. Vale. Solo espero no perderme. ¡Ah! Por favor, no hay aquí algún bichito con el que me pueda curar. No puede ser. ¡No! Bueno. Ah, ha sido el otro el que los crea. No. No me vas a dar. Venga. Que ahora ya lo vamos a hacer mejor. La otra era de prueba. ¡Oy! ¡Oye! ¿Dónde estáis? Sí, escóndete. ¡Ja! A ver. Sparks, recógeme esto. Es que si no lo veo brillar y ya vuelvo para atrás porque pienso que son gemas o algo. A ver. Tú, que no se te ve. Oye. Ya me vais a matar. No puede ser. Por ahí oigo la risa. A ver. Aquí para que nos guarde. Por lo menos. Bienvenido a Cumbres de los Brujos. Este es mi sitio preferido para la super embestida. Utilízala para machacar a esos brujos. Ah. Bueno, ya. Luego veo si eso. Aquí tenemos un montón de cositas. A ver, que nos hemos dejado este. ¿Algo más? Sí, por ahí. Vale. Ya está. Super embestida, dices. ¿Para qué? Venga, que no le daría a ninguno. Uy, bien. Un animalito. Y una vida. Mira. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que si no es con esto no mueren o qué? Posiblemente. Si no, no me lo habría dicho, digo yo. Igual solo me ha timado y se ríe de mí. Pero bueno. Los he matado. ¿Qué es lo que importa? Ahí, como llego. Porque eso es donde estaba al principio. Ni idea. Bueno, por aquí se bajará, ¿no? Hola, gente. Aquí. Aquí no hay nada. Ah, bueno. Es ahora lo hago. ¿Cómo tendré que subir? Ahí. Bueno. Vale. No le doy a nada. No. No importa. Ah, vale. Sí que morís de otra manera. Ya decía yo. Vale. Y... ¿Y a eso cómo le doy? Es que he estado a punto, pero... Pero no. Vale. Uy. Uy. Bien. A ver. Gracias por liberarme. De nada, majo. Tenemos aquí... Joyas. Voy a ir a esa parte, porque si no, ya sé que me la voy a dejar. A no ser que haga falta alguna llave o algo así. Que creo que no. Pero desde aquí llego. Esa es la cuestión. Me moriré. Venga, aspiro. Que podemos. No llego. Adiós. Y oigo una risa. Bien. No, verdad. Es que de aquí no llego. Tiene que ser desde más arriba. A ver. Sería desde ahí. Es que no tiene sentido. ¿Qué? Es que no tiene sentido. ¿Cómo voy a llegar si no es desde aquí? Porque con la... Esto no se da. A ver. No, no llego. No llego. No, no. Pues no sé cómo será, eh. Nada, oye. Ay, que aquí me pega todo el mundo. No me sacudas. Que te sacudo yo. Uy, que me caigo. Ay. Todos me pegan. Me hacen bullying aquí. Por ahí no he ido. Si es que ya no sé de dónde vengo. ¿De dónde vengo? Ah, mira. Vale. Pues desde ahí arriba sí que llegaré. Vamos a subir. Vaya. Un ladrón aquí en... Bueno, en fin. Au. Ay, pero dale, eh. Ahora. ¿Y contigo qué hacemos, bicho asqueroso? Uy, casi. Bueno. Como sé que voy a morir. Vamos a guardar. Todos sabemos que voy a morir. Así que, mira. Pues así no tengo que repetir mucho las cosas. A ver. ¿Dónde estás? Ahora. Bien. Muy bien. Genial. Pues continuemos por aquí. Por ahí abajo tengo que seguir también. Que no se me olvide. A ver. Espiro. Coordinación. Porcio. Ah, sí. Sigamos. Ya no tengo a Sparks, por cierto. Vale. Vale. Oye. No huyas. Cobarde. Oye. En fin. Bueno, que... Que tengo que ir a por el ladrón otra vez. No, ¿verdad? No, el huevo lo tengo. Pues que le den. A ver, sigo por aquí. Ah, mira. Por aquí ya se vuelve a casa. ¿Ahí abajo hay algo? No. Pero, ¿cómo llego yo allí? Tiene que haber alguna forma. Desde aquí no es. Desde aquí lo veo, pero no es. Escucha detenidamente, Espiro. Hay un área secreta en Artesanos. Está en la cascada. Intenta saltar sobre las piedras. Artesanos, cascada. Suena muy bien. Pero ya lo hemos hecho. Está bien que te lo digan, porque... Yo, la verdad... No sé si fue un día haciendo el tonto o cómo lo descubrí. Bueno, nos quedaba entrar por aquí. Creo. Eh, no. Por aquí. Vale. Y... Pero esto... ¿Para qué es? Esto... Uf. Uf, que me da mal rollo a mí esto. Uy, que creo que sepa qué es. A ver. Ay, no. Posiblemente fuera así. A ver. Vamos a volver. Otro intento. Vale. Vale, pues no. No estoy segura de si es así, ¿eh? Pero vamos, que yo pruebo. Espero que sí que sea así. Uy, no llego. ¿Qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que saltar? Tiene que ser así. A ver. Otra vez. No. Chicos, pues hago un corte y cuando descubra cómo es esto, pues vuelvo. Ahora. Ahora. Ahora por fin. Vale. Uy. Por aquí. Uy. Qué mal está esto, ¿no? Por ahí no sé si habrá algo. No me quiero arriesgar. A ver. Vamos desde aquí. No hay nada. Vale. Pues ahora saltaré. Hacia aquí. Ay. Eso está puesto para que te caigas, ¿eh? Muy bien. Y me queda este. Así. Muy bien. Y no nos dejemos esto. Vale. Seguimos. Muy bien. Y allí. ¿Cómo llego? Todavía no lo sé. Tendré que. Tendrá que ser desde aquí. A ver. Tendré que ser. Porque aquí no hay. Nada. Es que no entiendo. Hay sitios. Por aquí he empezado ¿Y allí cómo llego? Es que no tiene mucho Sentido para mí, de momento al menos Vale, aquí no hay nada Espérate tú que me he perdido Por aquí para abajo Es que no... ¿Cómo paso ahí? ¿En serio? Tendrá que ser de otro sitio porque... Ni idea Bueno, pues otro corte Hasta que descubra No Es que me llega muy justo Y si lo hago desde aquí Lo mismo dará, ¿no? Vale, no sé Uy, bien Bien, 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 bien ¿Dónde está el maldito bicho? A ver por dónde tengo que correr ahora Lo que me ha costado llegar A ver Es que lo oigo súper cerca además Me da un mal rollo Ahí Hay joyas Hay joyas Pero como... ¿Cómo vas a estar aquí? Bueno Ya está No ha sido para tanto Uf Ya pensaba yo que tendría que ir corriendo Lo que faltaba ya, ¿sabes? Para añadirle más dificultad Como si no fuera bastante A ver Ahora por dónde Ahora que me mato No No, en serio ¿Por dónde bajo? Tendrá que ser hacia ahí Esa es la parte más baja A la que llego Ojo tío Pero como me hacéis esto Que me da miedo Y si no llego y me mato Ay, por favor Vale Muy justo ¡No! ¡No! En fin Pero lo tengo, ¿no? Sí, lo tengo ¡Ay! Se me ha parado el corazón Bueno Pues No sé A ver Es que sé que aquí hay uno Al que no llegaba Pero yo qué sé, ¿ves? Es que ese no llegó Pero no sé qué hay que hacer Para llegar A ver Ajá Ese también Ah, mira Por aquí no he venido ¿Y al otro lado hay algo? No Lo que debería hacer Es guardar, ¿no? Ya sé que doy muchas vueltas Pero Quiero guardar Por favor Es que lo necesito Después de lo que me ha costado Estoy sufriendo un poco En este nivel, ¿eh? Se me está haciendo muy difícil No, por aquí no era ¿Por dónde era? Que ya me pierdo Me parece todo igual Por aquí Ya lo siento tardar tanto, ¿eh? Bueno Y eso Que menos mal Que han hecho algunos cortes Ajá O sea que aún me quedan un montón de cosas Aquí no hay haditas Que me rescaten, ¿verdad? Si me caigo Venga Hacia allí No, nada Vale Vamos bien De momento Y esto ¿Dónde me lleva? Vale Para arriba Así A ver Luego tendré que ir a ese lado ¿Desde aquí o qué? A ver Ahí No ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Ahí No sé Ah, me parecía que me había dejado una joya ahí No, ¿verdad? Es el Bicho ese Vale Pues desde aquí será Ahí Vale Ay, qué difícil es esto Venga Podrían ayudarme los dragones grandes, ¿no? Ya que los he liberado Aquí nadie ayuda Todo es pedir y pedir Aquí llegó alguna zona Todo eso ya está Creo Ahí abajo no he estado De ahí vengo A ver Vale Aquí es seguro Así Voy con mucho miedo Y mucho vértigo Venga Que a algún sitio llegaremos Sí Ahora tenemos que Hasta aquí Muy bien Vale Pero lo más divertido Es que aún me quedan Joyas Que no tengo ni idea De dónde están ¿Puede ser esto posible? Ay Bueno Pues a seguir dando vueltas Ya sabéis Hago un pequeño corte Y vuelvo Uy Mira Aquí No sé si ahí hemos estado Pero es que Es el último que me queda Por ver Ajá Vale Vale Muy bien Ahora está todo Ahora sí Y no tengo idea De dónde estoy Bueno Tiramos para aquí Y Uy O me mataré Vale Ahora es todo subir Bueno Al fin Me ha costado Me ha costado mucho Y he muerto Un montón de veces Intentando Hacer esos saltos Imposibles Bueno Pero al fin Nos vamos a casa Bien Vale Pues ya está A ver Este no me vaya a disparar Pues lo dejamos aquí Ya sabéis Tarle a like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!